Quédate quieto. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Sostén el buzo. Muy bien. Ropa de supermodelos. Eso es. Ahora enséñame tu mirada. Florian y yo estamos felizmente casados desde hace unos meses y estamos listos para comenzar con un nuevo futuro. Una nueva vida. Para nosotros eso comienza con una sesión de fotos de Florian. Oh, sí. ¿No es así? Muy bien. Un poco más corazonable. Con los ojos ahora, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora volteate a la izquierda. Qué ojo, sexy. A él siempre le apasionó modelar. Me hizo un poco de ello en Albania. Intento ayudar a Florian a que tenga su portafolio de modelo listo para que pueda comenzar a trabajar. Intento ayudarlo para que no tenga que hacerlo solo. Muestra esa mandíbula. Ahora vamos con una más. Quédate ahí. Eso, excelente. Esta es la pose. Muy bien. Sexy, seguro, feroz. Perfecto. Ahí está. Ahora que estamos casados, tenemos que planear nuestro futuro cercano. Nos mudaremos a un nuevo apartamento con mayor espacio y estamos entusiasmados. Muy entusiasmados. Sí. Aunque nos casamos en nuestro apartamento durante la cuarentena, no fue nuestra boda soñada, pero algún día la tendremos. Hablamos de eso todo el tiempo. Será su momento de cenicienta. Más movimiento. Quítate la chaqueta. Levántate la sudadera para mostrar tus abdominales. Él es conocido por eso. Sí, claro. ¿Por qué no nos acompañas? Lúcete, cariño. Estoy yendo al gimnasio. Es bueno estar casado porque tienes a alguien para la vida y que te acompaña en el corazón. Es algo que pone a uno muy feliz. Tienes a alguien que es difícil de explicar, pero es... Tienes a Moria, tu mejor amiga. Sí. Compañera de vida. Él no solo es mi apoyo, sino también el de Darcy, ya que se ha comportado como un hermano para ella. Ella atravesó mucho dolor con su relación con George y espero que ella continúe manteniéndose fuerte. Baja un poco el mentón. Baja el mentón, baja el mentón. Nadie tiene una relación perfecta y nosotros lo sabemos. Cuando esa mujer quiso hacer un escándalo, intentando sabotear nuestra relación, fue hiriente. Pero logramos atravesar eso y ahora nos sentimos mejor. Todavía estamos enamorados, felices y de luna de miel. Sí, sí. ¿Necesitas un pañuelo? No, estoy bien. Humedécete. Los labios. No seas rígido, estás un poco tenso. Vamos. Relájate un poco. Vamos, Stacy. Suéltate. Vamos, hagámoslo así. Sí, eso es lo que quiero. Ahora ponte la capucha. Increíble. Quédate así. Quieta. Gira para mí. Vamos. Maravilloso. Voltea. ¡Hey! Yo solía hacer eso para ti. Sí, encendiste la pasarela, Stacy. Así tienes que hacerlo. Esa es la forma. Sí. Pon tus manos en los bolsillos con los pulgares hacia afuera. De esa forma mantendrás una buena curva en los codos. No, 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 no. Un momento. Ten piedad. No, tienes que mostrar tus abdominales. Eres conocido por ellos. Confía en mí, sé lo que hago. ¿Esta sesión de fotos es para mí o para mí? Es, eh, es para ambos. ¿Para ambos? Muestra un poco de abdominales. No voy al gimnasio desde hace más o menos un año. Mientras dirigía esta sesión de fotos me preguntaba, ¿qué está pasando? Pero adentro mío tenía muchas ganas de reírme. Llama la atención ver cómo congeñan ellos dos. Tienen una interesante relación. ¿Medio paso hacia atrás? Sí. Muy bien, muy bien, eso es, quieto. Stace, termina con tus juegos. Bien, quédate ahí, concéntrate, quédate ahí. Presta atención, presta atención, esta es una sesión de fotos. Ahora, más energía. Atención. Más energía. Bien, quédate así. En otras sesiones habrá mucha gente. Ahora ábrete hacia mí. Oh, basta. Escucha al fotógrafo, a la gente. Hazlo. Vamos. Relájate, solo relájate. Noto que él tiene potencial. Sé que estuvo modelando, además tiene un buen aspecto físico. Creo que tiene lo necesario. Hubo algunos momentos en que no sabía hacia qué lado tenía que voltear. Solo es prestar atención, pero en general está bien. Lo veo bien. Sí. ¿Cuál es el problema, mi Stacy? Esa sudadera me parece excesiva. ¿Excesiva? ¿No puedo cambiarme? Déjame serlo, ¿está bien? Soy la estilista, así que cámbiate la ropa. Bueno, cambiaremos la imagen. Oh, mi Stacy. Oh, mi querida Stacy. Sé lo que estoy haciendo. Anteriormente trabajé en sesiones de foto para House of Eleven. Yo creo que ese traje con chaleco da un aspecto demasiado formal. En este caso soy exagerada porque estoy con mi marido y quiero que él salga de la mejor forma. ¿Un poco más de esfuerzo? Más energía. Juega un poco con la chaqueta. Oh, eso es. Muestra la ropa, estás modelando. ¿Vendrás aquí? Baja el mentón. Mueva un poco más el cuerpo, no seas tan rígido. Baja un poco el mentón. Baja el mentón. No tanto, solo así. Baja el mentón. Stacy, basta, basta. Excelente. Escucha las indicaciones que te dan. Perfecto. Cállate, te lo digo en serio. Disculpa. Cállate. No me hables así. Eso es inaceptable. Ya basta. Cállate la p*** boca, te lo digo en serio. Le dije suavemente que pare. Se lo dije una, dos, tres veces. Pero a veces, a veces pierdo el control en situaciones así. Estoy haciendo esto por ti para que puedas empezar a trabajar cuando tengas tu portafolio. Basta, Stacy. Esto es para que tengas todo listo. Basta. ¿Ok? Y no puedes callarme la boca frente a la gente profesional. En este país no se hace, ¿entiendes? Por favor. ¿A quién le importa si estoy en Estados Unidos o en Albania? Todos los países son iguales. No, pero no me hables así. No me hables así. Basta, Stacy. Deja de exagerar, por favor. No estoy exagerando. Ya tenemos suficiente de esto. Relájate. Por favor. Relájate. Sí. Eso no se hace. Así no se habla. Lo toleré solo un año. Por favor. Porque estábamos lidiando con nuestros propios tramas, pero ahora estamos casados. No te parece bien. No, no me parece bien. Lo sé. Tienes que elegir tus palabras con cuidado, especialmente ante otra gente en un contexto profesional. No quiero que esto pase algún día con un trabajo, ya que podría costarnos contactos. Oh, no. Está bien. Excelente. Perfecto. Solo diviértete. Vamos. Oh, no. Stacy, Stacy. ¿Tienes más cajas? Estoy entusiasmada, cariño. Energía fresca, apartamento nuevo. ¿Quieres mantenerte fresca? El espacio es más grande. Sí. Hoy es el día de nuestra mudanza y finalmente nos iremos del monoambiente para instalarnos en un apartamento nuevo que es más grande y espacioso y energía nueva. Ay, no. Está encerrado aquí, ¿no? ¿Te sacan de aquí si los espacios pequeños? No está tan mal, Stacy. Nos entusiasma mucho tener más espacio y... ¿Quién sabe? Un poco de espacio le ayuda a tu temperamento. Oh, por favor. Estoy segura de eso. Es el momento de la siguiente pregunta. Ahora estamos exactamente debajo de Darcy. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien. Escucharemos caminar a altas horas de la noche. Sí. Puedes creerlo. Nunca logramos separarnos. Ay, otra vez lo mismo. Darcy y Georgie se mudarán al mismo edificio. Luego de haber compartido un vientre, ahora compartiremos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!